Hola, ¿cuál es tu nombre? Luis Enrique Ibarra Gracias Ricardo Rodríguez Estaba con mis maestros y compañeros de la Comunidad ¿Cuál es tu nombre? Hugo González ¿Tu nombre? Francisco Rodríguez Gracias ¿Cuál es tu nombre? Víctor Pérez ¿Cuál es tu nombre? Héctor Pérez Presidente de Córdoba ¿De qué club son? Club Renault Sport ¿En dónde se reúnen y cuándo? El segundo sábado de cada mes en el restaurante Ginos de la Colonia del Valle ¿Van a pagar ese comercial, eh? Sí, ¿verdad? ¿Quisieres me dar un saludo a alguien en especial? ¿Cómo no? A nuestros amigos de máxima velocidad de parte del club Renault Bordín Esport Muchas gracias